Anders Breivik, el asesino de Utoya, ha sido condenado a 21 años de cárcel por las muertes de 77 personas el 22 de julio del año pasado. El tribunal le ha declarado penalmente responsable de sus actos, es decir, ha estimado que está a acuerdo. Del total de la sentencia a 21 años, el máximo que permite el sistema legal noruego, serán reducidos los 455 días que ha permanecido en prisión. La sentencia establece que Breivik deberá cumplir al menos 10 años en la cárcel, aunque podría salir tras ese periodo, si se considera que ya no representa un peligro para la sociedad y su comportamiento en prisión ha sido el adecuado. Pero por otro lado, también es posible que el asesino de Utoya pase el resto de sus días en la cárcel. Si cumplida la condena, se estima que sigue siendo un peligro para la sociedad, su estancia en prisión puede prolongarse indefinidamente durante periodos de 5 años, lo que en la práctica equivale a una cadena perpetua. Jamfør 49, alt, sammenholdt med straffeloven paragraf 62, til forvaring etter straffeloven paragraf 39C nummer 1, med en tidsramme på 21-21 år og en minstetid på 10-10 år, jamfør straffeloven paragraf 39E, 1. og 2. ledd. I tidsrammen og i minstetiden fragår 445-445 dager for varetektsfengsel. Dere kan sette dere.